Desde que el Partido Popular llegó en 2011 al Gobierno y redactó los presupuestos generales del Estado, nuestro país ha perdido más de 140.000 empleos públicos. Empleos públicos que son imprescindibles para sostener la sanidad, la educación pública, los servicios de empleo, la gestión de prestaciones, la investigación de nuestro país o la asistencia y atención inmediata para las mujeres y niños y niñas víctimas de violencias machistas. Ustedes, señorías del Partido Popular, se vanaglorian de los avances conseguidos, pese a su Gobierno por las empleadas y los empleados públicos, junto a las tres organizaciones sindicales que en algunas Administraciones públicas han estado luchando para frenar la sangría que, con excusa de la crisis, ustedes han impuesto a nuestra Administración pública. El problema es que a día de hoy ya hemos perdido 140.000 empleos públicos, 140.000 profesionales y que estos presupuestos no parece que vayan a recuperar y que para mi grupo nos parece imprescindible. Tan imprescindible que en nuestras 15 medidas, en las 15 medidas que presentamos en los presupuestos generales alternativos para cambiar el país, se encuentran un plan de rescate para la ciencia y para la IMAX de Magí, con la que queremos un incremento de la inversión y el retorno del talento científico, con una dotación presupuestaria de 1.100 millones de euros y un plan de choques para acabar con el empleo precario en las Administraciones públicas y para abrir una oferta de empleo extraordinaria en la Administración general del Estado de 20.000 nuevas plazas, con una dotación presupuestaria de 800 millones de euros. Las enmiendas que hemos presentado a estos presupuestos en materia de función pública se corresponden a tres ejes principales. En primer lugar, queremos eliminar la tasa de reposición y acabar con la idea de que una ley estatal tiene que ser, en este caso la Ley de Presupuestos Generales del Estado, tiene que ser la que fije las tasas de reposición de todas las Administraciones públicas, tanto las estatales como las autonómicas y también las locales. Nosotros creemos firmemente en la descentralización del Estado y en la plurinacionalidad. Y esto implica reconocer la autonomía de las Administraciones públicas para organizarse dentro de su disponibilidad presupuestaria y para que sean ellas quienes decidan cómo aplicar el gasto, ya sea a capítulo 1 o a capítulo 2. Y es que hay que decirlo, la tasa de reposición es una intromisión desproporcionada en la autonomía municipal y autonómica. Más aún cuando los ayuntamientos españoles han sido los que han permitido, ahorrando 7.000 millones de euros, que España cumpla con el déficit al que Montoro se comprometió con Bruselas. Una regla de gastos y una intromisión del Gobierno central especialmente injusto para ayuntamientos del cambio, como son, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid, que ha aportado 1.113 millones de euros a esos 7.000 millones que hemos ahorrado, o como el de Barcelona, que ha logrado un superávit de 113 millones de euros, o el de Valencia con un superávit de 126 o el de Zaragoza, de 110 millones de euros. Esto no debería ser así y, además, la Administración general del Estado ya lo reconoció el año pasado, en julio. Reconoció que era necesario saltarse la propia tasa de reposición que se había autoimpuesto a sí misma un mes antes con los presupuestos generales de 2017. Pero, como el Partido Popular, a juzgar por sus acciones, no va a permitirlo, hemos presentado enmiendas para cubrir los casos más urgentes. Se trata, en primer lugar, de exceptuar la aplicación de las reglas sobre la tasa de reposición a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, exceptuar la aplicación de esta regla de tasa de reposición respecto a aquellas obligaciones que impongan las leyes y que supongan un aumento de las funciones, especialmente en la Administración electrónica y en la Ley de Contratos del Sector Público. Considerar dentro de la tasa de reposición al 100% del personal adscrito a Lima de Magí y no solo al personal investigador doctor y garantizar que en este sector se beneficiará del incremento del 8% de la tasa de reposición. En segundo lugar, hemos propuesto una oferta de empleo público extraordinario en la Administración General del Estado para reponer el empleo destruido desde 2009. Un empleo destruido que corresponde, en el periodo de 2008 a 2016, de 41.226 personas empleados públicos, 4.249 si hablamos de la seguridad social. Y en este sentido hemos presentado enmiendas para incorporar una oferta de empleo público extraordinario que en el marco temporal de tres años sea capaz de revertir la situación en los casos que nosotros creemos que requieren una urgente intervención. Y estos son los centros de atención a la ciudadanía y de gestión de la seguridad social, 39 oficinas de la tesorería de la seguridad social que solo cuentan con un empleado que tiene que ser un superhéroe porque si se pone malo esa oficina no se abre y solamente hay que pensar en la Isla del Hierro donde solo hay una oficina con un solo empleado. Los centros de seguridad aérea o marítima, los diferentes organismos de investigación de nuestro país, el Ministerio de Cultura y Deporte y las instituciones penitenciarias. Y en tercer lugar, un acuerdo de consolidación del empleo público incorporando garantías como considerar todas las plazas de carácter estructural, ya sean o no de capítulo uno, eliminar el requisito de la ocupación ininterrumpida y considerar a todo el personal de las universidades. Voy terminando, para terminar, en materia retributiva proponemos la apertura de una mesa de negociación específica con las organizaciones sindicales para conseguir la equiparación salarial de todos los ámbitos de las administraciones públicas y, además, y aunque al Partido Popular esto no le guste mucho o pese al Partido Popular, también una mejora de un aumento salarial del 2,7% para compensar a los empleados, el esfuerzo que han hecho los empleados públicos desde 2010, a la vez que se baja un 5% las retribuciones de los altos cargos. Señorías, como dije al comienzo, las empleadas y empleados públicos son quienes sostienen la sanidad, quienes sostienen la educación pública, los servicios de empleo, la gestión de prestaciones, la investigación en España o la asistencia y atención inmediata para mujeres y niñas y niños víctimas de violencia machista. Presentamos estas enmiendas y les pedimos que las apoyen, porque para defender la democracia hay que defender los servicios públicos. Muchas gracias. Muchas gracias.